Bueno chicos, pues recordaros de que hay un vídeo exclusivo en la descripción Nuestra serie favorita exclusiva de OneBlock en la descripción Rápido, id allí, que os estamos esperando Se viene videazo Bueno chicos, pues guados, que todos los cansois Que estamos en un nuevo vídeo, estamos de vuelta En un nuevo vídeo de Minecraft Y es que en el día de hoy Estamos con todos los que nos persiguen los calamares Estamos subiendo muy rápido del agua ¡Odiamos los calamares! ¡Qué dicen los calamales! ¡Los calamales! ¡Los calamales! ¡Odiamos los calamales! Ahí está En verdad a mí me gustan mucho los calamares A mí me gustan tú ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Piter la anguila! ¿Te acuerdas de Peter la anguila? ¿Te acuerdas de mi abuela? No, de tu abuela no me ha... ¡Pan! Casi me ha tragado, chaval Le he visto pan y me he emocionado, eh No hombre, yo me emociono al verte a ti Y al verte al pan también ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! Y hay dos opciones Yo creía que este pan estaba puesto en plan aleatorio ¡Eh, hay otro cofre! ¿Qué dices? Pero bueno Yo pensaba que este pan estaba puesto en plan aleatorio Hay un libro, lo voy a leer No, no, no Lee el otro, ¿no? Pero ¿por qué el otro? Porque el otro pone lorito uno Ah, es que el otro no pone nada A ver qué pone aquí Dice Hola amiguetes Soy el lorito como ya sabéis Yo también me he enterado de lo que ocurre el 23 del 12 Ay, el... No Pero si lo habíamos... Si habíamos guardado el secreto ¡Muy bien! Lo peor de todo es que el lorito... No voy a decir más Si es que el lorito tiene algo que ver, ¿no? Sí Ay, de momento tomaos estas pociones, dice el tío Joder, no me fíe un pelo, eh Yo me las voy a tomar Porque es que si nos ha pillado, tolero, mejor que le hagamos caso Te voy a hacer el pan antes de que yo que sea por lo que sea me quite las manos Yo también, vaya a ser... Venga, pues... Venga, poción... Ojo, ¿cómo se llama? Poción realista, eh Poción realista, eh Vale Me la tomo, eh ¡Ojo! Me la tomo, eh ¡Oh, qué pasa! ¡Qué tortazo, chaval! Eh, no Jale, me estoy mareando ¡Ah! ¿Trolera? ¡Oh! ¡Se ve todo súper bien! Hola, pero ¿y esta calidad de imagen? Bueno, tú... Tú la verdad que no te ves muy... muy bien Eh, yo soy precioso ¿Me entera? Es que cuando veas mi vídeo vas a ver como... Estás oscurísimo, chaval ¿What? Es que... A ver, yo veo muy bien Madre, si se mueven hasta los... ¡Hala, hala! Pero que puedo difuminar esto Pero mírame, mira Bueno, bueno Mira, y si me pongo yo aquí así ¿Qué pasa? Pero que difumino Es impresionante Oye, Toreo, ¿y en el otro libro qué coloca? En el otro libro lo pone donde pone aquí, ¿no? A ver qué dice Listo, ahora escuchad Cada dos minutos que paséis Se va a ver mejor y mejor Hasta que vuestros ordenadores Os metan dentro del juego ¿Cómo que nos van a meter dentro del juego? ¿Sois tan graciosos con lo del 23 de diciembre? Si queréis revertirlo Solo deberéis tocar El árbol más alto encima de la fuente abandonada ¿Qué? ¿Qué fuente? ¿Qué fuente? ¿Qué árbol? A ver, la única fuente aquí Es un pozo Y aquí... ¡Corre, corre! ¡Tócalo la fuente! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Ah! No pasa nada, ¿eh? Y abajo no hay nada ahí, ¿eh? No parece que haya... ¡Hola! Y esa pedazo de montaña que hay allí Me cago en la... ¡Vaya! Pero tú crees que allá arriba... Yo lo dudo muchísimo Pero vamos, vamos para adentro Vamos a ver qué hay para allí Oye, pero... ¿Qué? 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 ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sigo con la mosca en la oreja ¿Cómo que nos va a meter dentro de nuestros ordenadores? ¡Qué miedo! No lo entiendo ¿Cómo no lo entiendo? ¿Que me va a meter por el hueco USB? Que no quepo, bro Que estoy muy grande ¿Sabes lo que hay después de USA? USB ¡Ostras! Oye, pero no entiendo ¿Cómo que el ahorita no va a meter dentro del ordenador? ¿Cómo puedo hacer eso? ¡Ostras! Es imposible ¿Cómo se va a ver Minecraft mejor que esto? Si tampoco es imposible Es imposible, sí que es verdad No puede ser que nos... ¿Entramos en la mina esta? A lo mejor en la mina... Ay, espérate que no puedo pasar Que estoy aquí chiquito Yo creo que entro un poco más Y dejo de ver A ver que hay por aquí ¿Por qué me veo...? Espera, espera, espera No, no, no No hay luz No hay luz Salimos Oye, no se ve como mejor de repente Oye, noto un... Oye, ¿y esa luz? Dios Eh, trolero No se ve como mejor de repente Oye, esto es un nivel extremo ¿What? Pero mira esto ¡Qué bonito se ve! ¡Pero bueno! ¡Pero qué dices! ¡Pero mira cómo se ve! ¡Pero dónde estamos! ¿Qué es esto? ¿Pero qué...? ¡Pero qué conejo! ¿Puede ser que la fuente Estaya arriba del todo de esa montaña? Puede ser, eh Ahora mira vaya campo de pan Hay pan, hay pan Bueno, tenemos un montón de pan Pero podemos agarrar un poquito más, ¿no? Ya que hay aquí pan ¡Qué bonito! ¡Pocú! ¡Qué bonito! Como me gusta el pan Eh, aquí más pan Pero bueno Mira la parte de arriba del pan Como sobresale Es verdad Oye, qué guapo, tío Oye, pues yo casi que podría acostumbrarme a jugar así, eh Yo viviré aquí toda mi vida ¡Qué bonito! Eh, más pan Eh, yo creo que ya deberíamos dejar de agarrar pan, eh Porque es que... Eh, yo me llevo hasta este, chaval Vamos a llevar esto y lo último que pillamos, eh Más, no me llevo ¡Madre de Dios! ¡Es impresionante! ¡Qué guapo, tío! Y el agua, mira el agua, tío Eh, Toledo Se hace de noche, eh Uy, se está haciendo de noche Oye, qué bonito Toledo, vamos a ir subiendo poco a poco esta montaña porque... ¡Guau! ¡Qué guay está el dea, tío! A ver si está aquí la fuente esa que... Para que vuelva a toda la normalidad Está chulísimo ¿Qué es esto? Ah, no, esto pareció... ¡Hola! ¡Mira, entra aquí! A ver Mira las luces ¡Pero vaya reflejos, tío! Mira, mira cómo me da... Mira cómo me da en la cara A ver, subo arriba, subo arriba Porque subir abajo está complicado Subir abajo ¡Dios, la antorcha! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Me estoy quedando ciego! Sí que es verdad que como mire un poco más a esto Me voy a quedar totalmente ciego, eh Pero aquí se está calentito, eh Eso es verdad Oye, pero vamos a ir subiendo, bro Hay que subir, hay que subir Mira, pero hay que... Bueno, yo subo por la casa ¿La casa quiere subir? Ay, ay, ay Es que está muy oscuro aquí La gente ahora mismo está diciendo Hayus, quito el video O salite ahí ahora mismo O quito el video Es que las sombras son impresionantes No se habrá puesto Estoy escuchando Se ha puesto a llover, trolero Ay, cómo llueve, por favor Está todo súper oscuro La gente está ahora mismo diciendo Por favor Menos mal que por lo menos hay farolas Hay que seguir subiendo, eh Vamos a dormir Y vamos a hacer de día Porque me caches en la mar Saray, los mares del sur Vamos a dormir ¿Dónde se duerme? Pues donde hay una cama Se duerme, listo Aquí, aquí, aquí seguro Que podemos dormir Vamos a dormir Mira, te lo digo aquí A dormir Perfecto A dormir, buenas noches Claro que sí Me voy a quedar yo Vamos Es que... No veo nada Vale, se ha hecho de día, eh Entiendo que la lluvia No se va a quitar Así que habrá que ir Con la lluvia hasta arriba Trollero tutos Pues nada, eh Habrá que mojarse Me mojo No pasa nada No pasa nada Mientras... Pero... ¿Y cuándo va a ocurrir Que nos vamos a meter Dentro del ordenador? ¡Me va a meter por el USB! ¡Qué bonito se ve el juego! Por favor ¡Me va a meter! ¡Madre mía! Pero si es que es súper bonito esto Oye, quiero hacer todo este pan Pilla un poco de madera Eh... Pillo Pillo Agarro Agarro madera Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo ¡Pagaplown! Vale Tronco Hacemos aquí una mesa de crafteo Y la colocamos Yo también voy a hacer todo este pan, eh Porque... ¡Uh! Gracias ¡Qué bueno! Tengo aquí semillas Esto fuera Perfecto Pan Quiero mucho pan Vale, tengo casi dos extracts de pan, eh ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! También, ahí tengo un montón Pero ¿qué le pasa al pan? Está raro ¿Está la fuente por aquí o qué? No lo sé No sé dónde está la fuente, Toreo Estaría genial encontrarlo, la verdad Hola ¡Qué bonito se ve todo esto! Eso de ahí parece un parque ¿Quieres que vayamos a ese parque? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Eh! ¡Voy a verlo! ¡Ah! ¿Están bien? ¡Cabón! ¡Dios! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Mira hacia arriba! ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Qué bonito! Eh... Esto es súper bonito Pero lo que queremos es ir al parque ese ¡Vamos al parque! ¡Rápido! ¡Al parque! Vale, 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 vale Estamos, 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 estamos ¿Subes? ¡Hola! ¡Vamos, vamos, Toreo! ¡Vamos, vamos! Aquí hay vacas Eh... Ah, pero... Pero... Sí que es un parque ¡Pero no hay ninguna fuente por ningún lado, tío! ¡Estoy harto! ¡Ah! ¡Ah, qué dolor! ¿Qué es esto? Oye... Esto es muy real ¿Trolero, dónde estás? ¿Trolero? No, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Eres trolero? Voy a correr Voy saltando, voy saltando, voy saltando Así voy más rápido Voy saltando, que voy más rápido ¡Trolero! ¿Eres tú? ¿Trolero? ¿Trolero? Mira, mira, mira qué real ¿Qué ha pasado? Mira ¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¿Qué ha hecho el lorito? Pero, pero esto, esto es súper realista ¡Trolero! ¡Esa es la fuente que decía el lorito! ¡La fuente abandonada! ¡Tenemos que ir! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos corriendo, vamos corriendo! Esto es increíble Esto Está lloviendo un montón Y se nota un montonazo ¡Rápido! ¡Y ese es el árbol del que decía! ¡El más alto de arriba! ¡Corre, corre! ¡Eso es todo el llorito! ¡Muchísimo cuidado! ¡Hay que subir, hay que subir arriba! ¡Ese es el árbol, ese es el árbol! ¡Ese es real, eh! ¡Ah! 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 ¡En forma, manca! ¡Hay que subir esas escaleras! ¡No vamos a llegar en la vida! ¡Vale! 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 ¡La fuente es! ¡La sube! ¡Vale, sube, sube! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Subimos! Esto es muy real, esto es muy cansado ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Porque no tengo la vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo ahora! ¡Tengo! ¡La barrita de comida! ¡El mínimo! ¡Vale, jorro, aquí en la peli! ¡Está lloviendo! ¿Por qué no hacen barra clear? ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, clear, rápido! ¡Ya estamos! ¡El más alto, rápido! ¡Vamos! ¡Corre, ya vais! ¡No puedo más rápido! ¡En el medio, corre! ¡Este vale también! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Yo estoy! ¡Ya hemos salido del juego! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Esa es la vida que hemos empezado! ¡Sí, en verdad! ¿Y esta alpaca? ¿Qué hace aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Pero si este árbol no estaba siquiera! ¡Escúpele a tu abuela! Vaya, tu portafol ya ha metido a la alpaca y le ha avisado patidifunta, ¿eh? ¡Oye, me ha gustado mucho verte en persona! ¡El día 23 más, chaval! ¡No!